Esta semana hemos viajado a Euskadi para conocer la evolución del Audi Q8, que ahora ofrece su versión electrificada con una autonomía realmente amplia. Además, os presentamos una nueva marca que desembarca en España con vehículos eléctricos a un precio muy interesante. Nuestro equipo de pruebas se sube a un vehículo 100% español que está a caballo de varios segmentos. Y disfrutamos de un día de presentación con la inauguración de las nuevas instalaciones de Stellantis & You Open y Spoticar en la ciudad de Vigo.